Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jorge y hoy vamos a hablar de link building o conseguir enlaces a nuestra página web. La primera opción sería construir enlaces a nuestra página a través de artículos, bien artículos de opinión, artículos acerca de marcas, etc. Una segunda idea sería hacer artículos sobre tutoriales, por ejemplo. Los artículos numerados suelen funcionar muy bien. Son el tipo de artículos que son, por ejemplo, 5 maneras de conseguir esto o 10 formas que no podemos hacer para esto u otro, por ejemplo. Funcionan bastante bien. Es interesante participar de nuestros comentarios, de todo aquello que nos opinen, tanto en nuestra página web como en nuestro blog, de forma que se cree una interacción con el usuario que participa en nuestra página web. Muy interesante y siempre lo recomiendo también, participar en webs tipo todoexpertos.com o lugares o directorios donde podamos dar nuestra opinión como expertos acerca de algún tema. Siempre es interesante. El one to one o la participación en otros blogs. No hace falta que eso lo escribamos en nuestro blog únicamente. Podemos participar de muchos otros blogs, de blogs de expertos que a lo mejor acaban linkándonos a nuestro contenido. Por supuesto, valorar el tema de redes sociales, Facebook, LinkedIn, Google+, sobre todo. Google+, ahora empieza a tener más importancia que Facebook, con lo cual aquellos que tengáis una página en Facebook con vuestra página web, etc. Es interesante que hagáis el mismo trabajo en Google+, porque desde luego Google está cogiendo mucha más importancia ese tipo de páginas. Hay una lista que suelo utilizar, que está publicada en el tutorial de SEO, que tenéis la información debajo, en los comentarios del vídeo, de forma que cuando publicáis algo siempre lo republicáis en muchos otros sitios. Algunos ejemplos son Feedbarner, por ejemplo, donde toda vuestra información aparece también en otros sitios y vinculada a vuestra página. Interesante también blogs de periódicos como por ejemplo 20minutos.es, en función del país donde estéis, pero todo este tipo de blogs personales o, digamos, de empresa, está muy bien que aparezcan en otros sitios. No estamos duplicando el contenido, estamos referenciando contenido nuestro únicamente. Cuidado. Por supuesto, tenemos que estar en el DMOZ, es el directorio donde Google, en principio de los tiempos, por decirlo así, se nutría de toda la información. Entrevistas a otros bloggers. Es interesante que no solo hablemos de nosotros, de lo maravilloso que es nuestro producto, nuestra empresa, sino que conozcamos más gente, o sea, más gente del entorno. ¿De acuerdo? Y poco más, espero haberos dado algunas cuantas ideas para el tema del inbuilding y cómo conseguirlo. Un saludo y hasta la próxima.